¡Suscríbete al canal! Su tercera baja laboral en apenas un año por acoso laboral. Precisamente el psicólogo le ha dado la baja teniendo en cuenta todos los graves ataques de ansiedad a los que se está sometiendo y atentos porque ha hecho una advertencia y una exigencia al gobierno, a la policía y a Borja Prado, el actual presidente de Mediaset España, para que tome cartas en el asunto ante el acoso que está recibiendo y ante esta lluvia que le están dando en la fábrica de la tele, donde parece ser que Goliath, que es la fábrica de la tele, se está comiendo a pulgarcito, como ella misma se autodenomina ante esta sangría tan grande. Por otro lado, el director de la revista Lecturas, el íntimo amigo de Rocío Carrasco, Luis Pliego, reacciona tras el veto a Marta Riesco, se mofa de ella y diciendo concretamente que el trastorno de personalidad narcisista no es ninguna enfermedad mental. No sé si es que este señor ahora es psicólogo o es psiquiatra como para diagnosticar enfermedades mentales, pero desde luego es que se le está yendo de las manos, pero por completo, se le está yendo demasiado de las manos a Luis Pliego y a su revista, que por cierto es un panfleto que cada miércoles trae una mentira asegurada, que los propios protagonistas siempre se tienen que encargar de desmentir. Y ojo porque el comunicado de la novia de Antonio, David Flores, no deja a nadie indiferente, dice que muy pronto va a contar quién es Belén Esteban, esa que parece tan amable en un plato de televisión, es un auténtico monstruo sumado a Alexia Rivas o al maestro Joao que no entiende cómo siguen cobrando en un plato de televisión después de ejercer todo el acoso que han ejercido hacia ella, meterse con su físico, su falso feminismo, es que no puede tener más razón, y además se pone del lado de todos aquellos a los que han despedido precisamente por mostrarse en contra de una versión que ha contado la cadena y en este sentido hace referencia, aunque no lo cite textualmente, a Jesús Manuel Ruiz, Diego Arrabal, pues bueno, multitud de personas que han perdido su puesto de trabajo precisamente por el acoso tan grande de Telecinco y porque no han acatado esa ideología tan marcada que ha tenido el tema de Rocío Carrasco dentro de Telecinco. Ha defendido nuevamente a Antonio David diciendo que su novio es una víctima de la fábrica de la tele al que han acusado sin pruebas y al que lo han intentado hundir mediáticamente pese a que la justicia lo ha declarado inocente porque ni siquiera se ha llegado a cabo el juicio porque no había pruebas suficientes como para enjuiciarlo. Y ojo porque os voy a dejar con el comunicado que me parece brutal, porque es brutal, todas las cosas que van a salir poco a poco de la fábrica de la tele y aunque ella sea la única que esté luchando a día de hoy contra este tema, yo creo que la fuerza de los pocos que estén luchando va a ser al final el acabose de la fábrica de la tele porque como sigan así esto va a tener unas consecuencias muy graves en vía judicial. Hola, muy buenos días. Me paso por aquí porque quiero que me veáis. Sé que mucha gente se quedó preocupada por todo lo que pasó ayer, por mis stories de ayer. Quiero dar las gracias a la infinidad de mensajes que tengo de amigos, compañeros del programa Fiesta, compañeros de profesión, gente que estaba ese día en el fotocall que vieron todo lo que ocurrió. Bueno, en fin, que tengo muchísimos mensajes de asociaciones, de abogados. Me siento súper afortunada por la gente que tengo a mi alrededor. Si no llega a ser ayer por mi pareja... En fin, no sé qué hubiese pasado. Os lo digo sinceramente. Si no llega a ser por mi pareja, no sé qué hubiese pasado conmigo ayer. Por otro lado, me han dado la baja. Los médicos consideraron que no puedo seguir trabajando y me han dado la baja. Es la tercera baja en menos de un año que me dan por tema de salud mental, por tema de... Bueno, no hace falta que os explique mucho más, ¿no? Por lo que estoy pasando en el trabajo. Y es ya la tercera que tengo en este tiempo. Me considero una mujer fuerte, una mujer que trabaja haciendo lo que más ama y de la mejor manera que puede. Pero cuando en un sitio no quieren que lo hagas, porque al final soy la pareja de quien soy, soy la pareja de alguien a la que odian, pues todo lo que quieren es quitarme de encima, ¿no? Bueno, he aguantado más de lo que vuestra mente pueda imaginar, pero lo de ayer ya me pareció... Me pareció la cosa más fuerte, injusta y horrible que me ha tocado vivir. Solo os tenéis que pasar por los últimos programas por fiesta para que veáis cómo trabajo, las exclusivas que doy, los pedazos de reportajes que hago, los directos que hago, lo contentos que están todos en mi programa conmigo, incluida la presentadora, la directora, toda la gente que me quiere, mis compañeros. Y resulta que el miércoles ni siquiera me tocaba ir a trabajar, pero decidí ir a trabajar porque era un fotocall que me interesaba para mi reportaje. Y por el hecho de defenderme, defenderme de los ataques con mi ropa, con llamarme maleducada, con decirme que estoy mal de la cabeza, por el hecho simplemente de defenderme, han considerado que yo no haga más directos. No haga más directos y continúe haciendo vídeos de redacción y todo esto. Que no pasaría nada si es por una decisión de que no eres apta, que no lo haces bien. Lo que es una incongruencia es que se permita que esa cadena me destruya a mí, pero en el momento en el que yo me defiendo, la que se quede fuera soy yo. Las personas cuando están siendo increpadas, cuando se defienden, el castigo es para las que se defienden. Es algo totalmente absurdo y es algo totalmente que estoy en contra. Sé dónde trabajo, sé lo que ha hecho mi cadena, sé con quién se ha posicionado a pesar de que la justicia no se haya posicionado con ellos. Evidentemente yo ya estaba trabajando ahí antes de él, antes de él yo ya trabajaba ahí. Os repito, llevo casi siete años en la cadena y no quería abandonar mi puesto de trabajo. Eso hizo que durante seis meses estuviese en las oficinas de mi productora. Por cierto, me siento siempre muy protegida por mi productora y quiero dar las gracias. Me llevaron esos seis meses a unas oficinas para que no me tuviese que cruzar con las mismas personas que me habían hecho tanto daño, me habían increpado, me habían insultado, se habían reído de mí. Y gracias a Emma García volví a estar donde quería estar, en un programa increíble con compañeros increíbles que me han hecho sentir genial y donde se ha valorado mi trabajo por encima de todo y donde han dejado de lado mi parte privada. O sea, la explicación es que ellos me pueden atacar a mí, pero yo no me puedo defender contra ellos. Es decir, Belén Esteban me puede llamar maleducada, me puede llamar un montón de cosas, pero yo no puedo hablar sobre Belén Esteban en Instagram. Alexia Rivas me puede insultar, me puede decir todo, pero yo no puedo contar la realidad de lo que vivió Alexia Rivas y lo que le pasó a Alexia Rivas. Maestro Joao puede estar sentado en un plató cobrando mientras se ha metido con mi físico, me ha insultado, etc. Yo pedí que se me diera por escrito las razones por las cuales se me aparta de mi puesto y evidentemente de nuevo no se me han dado porque son las mismas razones que cuando me dijeron que me vaya al edificio de Mediaset. No las hay, no las hay, es simplemente que estoy luchando contra unos delincuentes, así es, unos delincuentes y pedí que se me diera por escrito las razones por las cuales se me aparta de mi puesto y evidentemente de nuevo no se me han dado porque son las mismas razones que cuando me dijeron que me vaya al edificio de Mediaset. No las hay, no las hay, es simplemente que estoy luchando contra unos delincuentes, así es, unos delincuentes y que ahora mismo soy pulgarcito al lado de ellos, claro que soy una mera reporterucha y que no quieren que les complique la vida, así que lo más fácil es apartarme. Tiene gracia porque luego en esta cadena defendemos la igualdad, defendemos que las mujeres no se callen, que las mujeres luchen, que las mujeres contesten, que denuncien, que hablen, estoy precisamente haciendo lo mismo, estoy hablando claro, estoy denunciando públicamente todo lo que está ocurriendo en mi puesto laboral y espero que me hagan caso y se me escuche y no se me vuelva a silenciar, aunque silenciada estoy, pero por lo menos en mi cuenta personal sí que quiero dar una serie de explicaciones y sobre todo también por todas las mujeres a las que les puede pasar esto algún día. En mi cadena se compró un testimonio y no se podía ir en contra de él y personas que fueran en contra de ese testimonio se les silenciaba y la manera de silenciarles era quitándoles de su puesto de trabajo. Por supuesto a mí se me hizo y a muchísimos más, como sabéis, se les ha hecho. De que todos, por lo menos yo, dejemos las cosas claras y empecemos a decir lo que realmente ha ocurrido. Podría contaros tantas cosas, tantas cosas de la gente que veis en la televisión, que son amables, que son simpáticos, que parecen que son un encanto y que por detrás han hecho cada cosa, me han hecho cada cosa, solo por el hecho de estar con Antonio David. Que evidentemente, cuando digo que estoy escribiendo libros, porque lo estoy escribiendo y quizás ahí muchas personas entiendan todo lo que me ha ocurrido y el acoso al que me he visto sometida desde el día que dije que me enamoré de Antonio David. Nunca pudieron comprarme con dinero, nunca pudieron, a pesar de sus promesas de que me iban a hacer una estrella, de que tal si entraba por el aro, siempre preferí tener la dignidad y seguir con mi micrófono en la calle. De nuevo me ha costado otro disgusto más. Y no quiero que a ninguna mujer ni a ningún hombre le vuelva a ocurrir lo que me está ocurriendo a mí, lo que me ha ocurrido por haberme enamorado de alguien que repito que es inocente. No es que sea inocente, es que ni siquiera ha sido juzgado. Ni siquiera ha sido juzgado. Eso todavía es más fuerte, ¿vale? O sea, cuando ni siquiera te han llevado a juicio es porque imagínate que claro, tienen los jueces que no debes ir a juicio, que no debes someterte a un juicio porque no hay nada por lo que te debas de someter a un juicio. Bueno, pues por estar con esa persona que hasta hace poco era un héroe nacional en la cadena, me han llevado hasta aquí, me han llevado a tomar antidepresivos desde hace un año, me han llevado a terapia, me han llevado a luchar como una jabata por mi puesto de trabajo y seguiré luchando porque yo no voy a renunciar, no voy a renunciar. Pero solo espero que el gobierno, la policía, la cadena también tome medidas contra aquellas personas que se metieron conmigo, que me increparon, que me insultaron, de la misma manera que las han tomado conmigo silenciándome a mí. Espero que a ellas también la silencien y tampoco veamos a estas personas como Belén Esteban, Alexia Rivas, Joao y Cristina Porta más en un plato de televisión, que sea igualdad para todos. Por cierto, que ya os contaré algún día quién es Belén Esteban, porque yo en eso no tengo ya miedo de nada, nunca lo he tenido pero ahora menos y ya os contaré la clase de persona que es Belén Esteban y lo que vino a hacerme a la salida del trabajo. Y por si no queda claro, la razón por la que me han dicho que no voy a hacer directos y que no voy a trabajar como reportera es por qué a Cristina Porta en un directo en Sálvame, después de increparme sin parar desde que llegó, le dije por qué no me haces las mismas preguntas ahora en directo, las preguntas eran relacionadas con mi pareja, con la portada de lecturas, con un montón de cosas para ponerme nerviosa y aprovechando que estaba en directo le dije por qué no me haces la pregunta ahora qué piensa Borja Prado de este acoso. Borja Prado de este acoso. Borja Prado de este acoso.